... ... ... ... ... ... ... ... Esto al final, casi es la bulla. Bueno, pues a la entrada se le llaman. Ustedes le llaman que esto no está bien cogido y que lo puede levantar la gente. Esto es verdad que... Que no haces otro, creo, cuatro paquetillos de grapas. Por ejemplo, en los picos, todos los picos como este... Ahí tiene puesta una grapa, a ver. Ahí tiene puesta otra grapa. Lo tiene aquí para que no... Está cerradito por los altos. Es la tripa, eh. Mira. A la puta que yo no la voy a poner, no entera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Lo voy a poner a hacer que no meоме de que le daban. Tampoco es una película con los demás. Que se superó. Oye, el resto tiene que pegar, ¡h XLV Okay! No, no! Vamos a salir como a salir. No, 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 no. Que se superó, no, 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 no. Vean algo que se superó... ¿Vamos a salir como a salir? Nosotros trabajan con mi corazón. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, ni... Yo voy a quitarle un poquito Porque a primera hora cuando estas plantas pequeñitas Tienen que tener el agua muy frecuente Porque tienen un poco de sistema de arroz en verano Y ahora en verano Cada ocho horas se riega 10-15 minutos y se para Se dan dos rieguecitos, tres rieguecitos al día Y si pasan animales o lo que sea No es igual que eso estuviera ahí Y aparte de eso, si un niño se va a salir Tiene que saltar por alto muro O simplemente, si te quiere sentar También sirve de banco Bueno, voy a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video